Dímelo mi gente que es la que hay, les habla Seriously Bolo y vamos a estar haciendo la misión de Jager de Delicious Sausage En esta misión tenemos que ver 4 tiendas en el mapa de Streets y entregar una salchicha que se llama Salty Dog Beef Sausage Ok, vamos a la salchicha primero Esta salchicha la puedes conseguir en el mapa de Woods, en Streets, en áreas de comida, ok? Yo la he encontrado bastantes veces en Woods y en Streets sale bastante, así que es entregarla porque tiene que ser Found in Raid Tiene que tener el simbolito Como ven ya lo había entregado, ok? Así que vamos para el mapa de Streets para enseñarles los lugares donde pueden encontrar las tiendas Vamos para allá Ya llegamos al mapa de Streets, vamos a poner el mapita a la izquierda, ahí lo tenemos para que se dejen llevar Y tenemos una tienda literalmente al frente, que viene siendo esta, Chesty Lloroska, si no me equivoco Y es esa tienda que tenemos aquí de frente, vamos para allá Lo que hacemos es que entramos y les va a contar Y regresamos Acuérdense, esta es la tienda Ya ven que me salió la misión Regresamos La próxima tienda es Sparja en Pinewood y viene siendo en esta misma calle Salimos de la tienda, en esta misma calle a la derecha van a ver una tienda como verde Se llama Sparja, hay dos Sparjas aquí en este mapa Y los dos tienes que ir a verlos, así que vamos en orden Primera tienda Ahí se ve el símbolo, Sparja Tenemos que entrar y nos va a contar Que no tengo hasta mina, por eso estoy caminando Ok Sparja, la entrada viene siendo aquí, mucho cuidado acá que hay muchos Scaf Ok, aquí tenemos un Sniper, también tengan mucho cuidado Entramos a Sparja Y corremos hacia la izquierda acá y se supone que cuente En esta área por acá Le damos la vuelta Ahí lo tienen, ya contó Yo lo que voy a hacer es que voy a salir por donde mismo entré Regresamos Y ahora vamos a ir para el segundo Sparja, ok Que viene siendo al lado del Exos Bueno, detrás del Exos Salimos del Sparja Seguimos este camino Aquí mucho cuidado con los Scaf También por el área donde voy a pasar puede salir el boss del mapa El jefe Y sus guardias, así que mucho, mucho cuidado Saben que este mapa se puede poner complicado Cogemos aquí a la izquierda y a la derecha Aquí de frente tenemos el Exos Aquí doblamos a la derecha Yo me iría por esta área, por la esquina Así que por acá es donde sale el boss, el jefe y eso Y también pueden haber muchísimos players, así que mucho cuidado No se peguen mucho esa área, que hay minas también Y ahí tenemos el Sparja, ¿lo ven? Ese es el segundo Sparja Entramos Y nos va a contar Recuperar esta mina Ok, ya llegamos Hay varias ventanas que puedes entrar Esta es la entrada principal Caminamos un poco hasta que nos cuente Ahí nos salió ya La última que nos queda es Goshan Store Ok, salimos por la parte de atrás de Sparja Y vamos a ir a ese edificio de Concordia, ¿ok? Ven ese edificio grande Va a ser el que está al frente Y viene una puerta y dice el número 3 Lo van a ver, así que vamos para allá Dice el número 3 Ese edificio grande Viene siendo para acá Seguimos Obviamente mucho cuidado Aquí Como siempre Ven ese número 3 Entramos por ahí Y doblamos a la izquierda Y ahí vamos a tener la tienda Aquí se puede ver la tienda ¿La ven? Entramos y nos va a contar Ya, como pueden ver Terminamos la misión Ya la terminamos No necesitas sobrevivir La Raids O que si la terminaste Y entregaste todo Puedes entregar la misión Cuando salgas Aunque mueras Así que nada Eso sería todo por esta misión Por este video también Espero que le haya ayudado muchísimo Y no olviden suscribirse al canal Y darle like a este video Me ayudaría muchísimo Y los veo en mi live en Twitch Circe Ball TV Como ven en pantalla Los espero por allá Cuídense mi gente ¡Hablamos! ¡Hablamos!